¿Aquí no tiene clase, Marco? ¿Está enferma la profesora? Oye, me empezaste el curso y llego a profesor Fon. ¿Por qué la niña de mi escuela, de mi hablo, se enfermó? ¿Eso? Sí, porque tenía una cosa sus ojos. ¿Dónde te vas? No, vamos al dentista. ¿Te tienes turno en el dentista ahora? Ahora sí, les puedo decir que buenas tardes, porque ya por aquí es por la tarde. Ahorita las iba a saludar, pero venía la princesa por ahí con el papá. Y tuvimos que subir rápido a lavarse los dientes con una pasta de dientes que le dieron a la escuela. Porque resulta ser que hoy en la mañana pusieron un cartel que el aula de ella y otra aula más tenía turno en el dentista. Entonces ahora mismo vamos para allá. Y después tenemos que ir a la biblioteca, apuntarla. También quiero apuntar al menorcito para que se ponga un rato, para que gaste un poco de tiempo leyendo por allá. Y así amplío un poco el conocimiento con su esloveno. Pero tenemos que ir a la biblioteca porque tenemos que conseguir unos libros de cuentos y de poesía que tiene que exponer a finales de este mes. Y así andamos, con el sol iluminando nuestros rostros. Y él te invita por ahí. Que no tengo ganas hoy de... ¿Cómo se dice? No tengo ganas de hablar mucho porque siempre ando faja con él. Con el tema de su vestimenta. Sí sabe que es comandante. No sé si es comandante tú o el que está... Pero bueno, sí. Así andamos. Así que les enseño un poquito por allá. Por cierto, hoy por aquí es lunes. Espero que estén pasando una entrada de semana bendecida. Ayer cuando nos bajamos el tren, le estaba preguntando dónde te invita, dónde estaba el coche, porque está lejos de la casa. Él se quedó botado lejísimo cuando se rompió. Y anda por aquí, ¿no? Pero no sabes si todavía está ahí en ese parqueo. ¿Por qué? ¿Quién le diste la llave? Mecánico. Ah, mecánico. Y aquí tiene la... esa. Entonces, como tenemos que pasar por ahí ahora, ahora vamos a ver si todavía sigue ahí. O si ya el mecánico se lo llevó. Ah, es como el que tú fuiste ahí. ¡No! ¡Ay! ¡Guau! ¿A qué se trae a todo o qué se trae a todo? ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Se sentaba ya no te cae a todo. ¿Viste? Que eres brava, ¿eh? Y tienes todos los dientes buenos. ¡Potálas, sí! Es un icónico. ¿Qué cosa ha hecho? Alesia tiene toda su dentadura súper. La saqueta tiene también para el menorcito, para que se atienda. Y a esta es otra cosa aparte, ¿no? Ah, sí, sí, es de poca gente. El 8 de enero. Sí, el de poca gente. El propio. Sí. Y los tiene todos completicos, sanitos y todo. Ay, qué lindo. Uy, esta es grandísima. Yo nunca había entrado aquí. Sí, sube. Está súper grande. ¿Qué es lo que se le perdió? Qué grande está, señores. Yo nunca había entrado a una biblioteca. Como hay juegos didárticos, juegos antiguos que jugaban aquí. Y por aquí hay diferentes tipos de botellas de vino. Bastones. Miren, esto aquí es para cuando uno devuelve los libros, lo pones ahí, y después tienes que coger el recibo aquí, que hiciste la devolución. La de mi escuela hacen así. Ajá. Está bueno eso. Está bueno la táctica eso. Miren, y Alessia puede venir aquí cuando desea a buscar cualquier libro. Hasta películas y todo en el idioma esloveno. No sabía. Está bueno eso, porque así uno puede pedir, ¿no? A mí que me conviene ver cosas en esloveno. ¿Viste qué bonito? Pinocho, Alice en el País de las Maravillas. Ay, el autobús mágico. Y aquí anda buscando los libros que hace falta para la exposición de Alessia. A veces aprendemos sobre los libros, ¿no? Ah, pudo encontrar uno. Y el otro. Eso. ¿Cómo estás los cremas, tío? Eso es el que hay que leer este. Puedo tener tres semanas de carne. ¿Tres semanas? A ver. A una, te puedes leer un solo. Ya, también, latino. Está bueno este. Un diccionario de español o esloveno. Para mí. Ya suscribimos a la princesa en la biblioteca. Para Marco, para poderse suscribir, hay que pagar 10 euros. Ya una vez que pague, ya puede entrar las veces que desea, el tiempo que desea. Entonces, bueno, la señora me estuvo explicando cómo es que se devuelve. Hay que devolverlo en tres semanas. Si te pasas en las tres semanas de los fechos, tienes que pagar. Si no, lo entregas ya. Y para Alessia es gratis. Para los niños así de Alessia es gratis. Y estuve escogiendo un diccionario, que es la primera vez que lo veo. Está súper bueno, miren. Con este diccionario no hay ningún tipo de troque. Si por el nombre no aparece, por el dibujito aparece más rápido. Pero miren, tiene todo, todo. Es bueno, ¿sí? Uh-huh. Es bueno, comprar esa cosa, ¿no? Si, ahora que lo tenemos en manos, deberíamos ir a alguna librería esa donde venden cosas de escuelas. Uh-huh. Y ver si hay este mismo, que seguro que debe haber. ¿Quieres Alessia, comer helado o...? Burbuja. ¿O quieres granita? Burbuja. Ah, eso, chula. ¿Cuál es la elección? De mango. Hay mango. Hay mango. Raico, espérate. Hay de fresa, mango y frutos de mixto. ¿De beja? Somos cofes, no, ni cofes. Ah, no, no, no. Solo cofes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay un sorpresa. Todavía no ha venido la grúa a buscar el coche. Míralo allá. Detrás de... De grisecito. ¿Qué? Nada, que tu papá cruzó porque parece que alguien rozó o chocó. No sé. Que alguien tocó el palabrisa. ¡Lo rompieron! Que alguien tocó el limpio palabrisa. Cuidado, ven con Rubén, ¿sabes de qué? Nada, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué pasó? Nada, ¿vale? Es que tienen que pasar por ahí. Se andan con la bicicleta. Aquí hay gente que se pone contra el tráfico. Te destruyen el carro cuando lo ven mucho tiempo en un lugar. Pero bueno, Raico puso un cartelito ahí de que está roto. Y que estamos esperando la grúa. Vamos a irnos aquí a Tush a comprar cebolla. Porque tenemos un quintal de ajo, pero no tenemos cebolla. ¡Suscríbete! ¡Así es! ¡Qué bonita esta florecita! ¡Están súper lindas! ¡Tú ahora serás hermosa! ¡Es solo un honoris! ¡Podemos ver el rosillo con el que más. ¡No hay que sele! ¡Ojo rosita o pezzi! Ya estamos aquí en el penthouse, el temita va a estar haciendo un frisoto, algo rápido y furioso para comer liviano, y yo aquí con la princesa voy a estar dándole un ojo, echándole un ojito para que haga lo tarea bien. Este es un libro de trazos, entonces tiene que hacer esto, el de la lluvia, a ver con más, esto que son peinas, esto dice que me necesito llevar a la casa, esto dice, porque eso mira, la gente lo lleva para la casa. Las tremendas pesas, muelas, así que apunte, dale. Si quieres ir a la biblioteca, te suscribes, te suscribes allí, hay que pagar 10 euros, pero ya son 10 euros permanentes, te puedes entrar como tú deseas. Si quieres recoger algún libro para la misma escuela o algo que te haces otra de la escuela, lo recoges, pero primero tienes que suscribirte, ¿no? Y ya después tienes que entregarlo allí mismo, o afuera, no tienes que entrar, afuera también hay como un cajero a donde se entregan los libros, yo no sé. Te dan 3 semanas. Te dan 3 semanas. Te dan 3 semanas. Te dan 3 semanas. Te dan 3 semanas, ¿no? Todos los libros. No hay ninguno específico. No. 3 semanas es cuando quieres prolongar, que no te lo hicieras, si es reservado, cuando debes quemar, te dejan 3 semanas, una página. No. 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 No, no, no. Me mando solo un libro, tengo también un video de televisión. Ok, necesitamos Raúl machete Ok Mira, pone la mano aquí ¿Vale a vender la tarjeta de Alemania? No, 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 mira Como me enseñaron a la escuela La misma que damos a te Pone la mano aquí Pone la mano aquí Cuando termina, suelta la mano Y después Así Y debajo otra vez ahí A ver, ¿cómo salió? Wow, brava Decía poner la mano A ver, ahora tú No, yo no Si tú eres la que tiene que hacer la tarea Ay, Dios mío Miren, esto se lo hace la maestra Cada vez que Quiere Decirnos algo Siempre le escriben así a los muchachos En un bracito Porque son tantos niños Que a veces se les olvida Decirle algo a los padres Tienes que estar atenta Eso no es juego No te rías Mira, pone la mano aquí Atrás que tiene el chico No importa, es así No, no importa No tienes que hacerlo bien No importa, no Dale Hazle a otro Y sí, puede ser Sí, sí Están todos bien Pero no digas no importa Hay que hacerlo bien Dale Porque cuando tú lo haces mal La maestra dice Ah, no, así un poquito ya Ah, bueno Te dice así la maestra Sí, porque cuando estoy Y lo hace mal un poquito Me dice Que lo puedo borrar un poquito aquí Ahí es No, 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 no Ese es un perfecto Dale, sigue Perfecto Perfecto Con maestra Perfecto Como todas las demás Esta la hiciste El propio Magdala Respira, respiro Respiro vencido, señorita Aparate, bien Sí, lo está haciendo bien Uy, mira Casi está Muy bien Yo estoy conmigo Casi atrás de eso Viste, bravo Vamos un poquito aquí Por aquí está hecho Risotto de hígado de pollo Así que Buen provecho Uy, se empañaron Y por aquí Ensaladita Lo tengo puesto en este pozuelo Porque el pozuelo de la ensalada Se rompió Buen provecho Aquí me voy a estar desayunando Un pancito con tomate Y cebolla, señores Lo mejor de lo mejor Este té Que es de menta Estuve echando dos bolsitas Porque me encanta Que quede bastante Pero bastante fuerte Aquí llego Y te invito A el trabajo ahora mismo Siempre traigo algo Ahora traigo una cosa No sé cuánto Pero eso Empezamos Vino Dos cajas de vino ¿Y cuánto trae cada caja? Sí Sí A vender vino, ¿no? No, no, es el problema O lo dejas para alguna fiesta o acá Algún fatecón Para una fiesta Vino de qué es ese? No, no tomamos tanto No, yo no tomo No, 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 no Yo tengo acá a todas las mujeres. Nada, por aquí estuve recogiendo estos paquetes de Shane. No sé si muchos se recuerdan que a principio de este mes de septiembre yo les había dicho de que iba a pedir muchas cositas como accesorios para el pelo para la princesa. Porque ustedes saben que a ella le encanta que le haga variedades de peinado, ¿no? Entonces, como aquí los accesorios para el pelo valen demasiado caro y en Shane tengo muchos descuentos con puntos y todos acumulados, le estuve pidiendo una pila de cosas. Mejor dicho, ella estuvo escogiendo. Entonces, no lo voy a estar abriendo ahora. Voy a esperar a que ella llegue de la escuela. Así se los enseño a ustedes. Y posiblemente muchos de ustedes que tengan niñas, ¿no? Que actualmente estén yendo a la escuela o al jardín o al circo, como ustedes le quieran llamar, o donde vayan sus niñas. Puede ser que les sirva, ¿no? Entonces, así. No sé si echar un ojo, no sé. Por otra parte, aquí ando creativa, viendo bastante videíto en TikTok, haciéndome diferentes tipos de peinado. Este me re que te encantó. Y la verdad que, vaya, soy otra. Aquí ando mirando a ver si de ese autobús bajó la princesa, porque hoy toda la escuela tenía excursión en auto. Pero veo que ella no está en ese grupo. Me emociona. Estoy lo que puedo irle a buscar para preguntarle, para ver cómo le fue, porque es su primera vez yendo en autobús con los demás amiguitos de la escuela. Y como siempre, sacando cosas del frío para descongelar, porque ella por aquí es mediodía, entonces quiero hacer hoy de comida saichicha y vegetales. Este me encanta. Y bueno, así andamos, señores. Me he pasado todo el día recogiendo, lavando. Y Dani no para. Aunque no les muestro mucho, pero no paro. Entonces ando esperando la persona que va a limpiar el mueble, que todavía a estas alturas no ha podido venir. Y entonces estoy aquí, sentenciada, aquí adentro de la casa, que no he podido moverme para ninguna parte. ¿Se acuerdan que les había enseñado del librito que nos dan aquí? Que nos ponen en posta para ver las actividades que hacen aquí en Eslovenia. Y todos estos días ha habido actividad y no me he podido mover por esa misma historia, por el tema del mueble. Entonces, bueno. Ah, también me estaban diciendo, ¿Dania, pero compro otro mueble grande? No, mis amores. Recuerden de que este mueble no es que sea malo, ¿no? Es de segunda mano y es bastante viejo. Eso sí lo sé. Pero recuerden que estamos aquí rentados. Entonces no queremos que estés comprando más nada hasta que tengamos algo realmente fijo y más amplio, ¿no? Y ahí sí uno va a poder comprar otras cositas mejores y, bueno, un poquito más cómodas, ¿no? Y que no sea este mueble porque la verdad que me saca la vida. Pero bueno, así está la historia. Me voy a hacer un cafecito, pero por mañana me estuve tomando un té. No me estuve haciendo ni el jugo verde ni nada porque tengo que comprarme frutas y tengo que salir. Pero con el tema ese de la espera de que limpies el mueble, no he podido salir de aquí. Estoy sentenciado. Entonces lo que he dado es limpiar, recoger, mirar por la ventana y así está el buru-buru día. Pero bueno, después de donde amara las dejo te tengo que mover la cuerpa. Ahora mismo acabé de recoger la ropa y entonces estos dos pullovers míos que son de color negro como ustedes están viendo aquí, valga la redundancia, está con unas pelucitas, señores, que eso me incomoda cantidad. Entonces este aparatico que les había enseñado ya en Blows, ya viejos, que se recuerdan que lo había comprado en el negocio de los chinos, pero también lo venden en Chen. Es súper bueno para el tema de las pelusas. Miren, ya en esta parte ya se la quité, pero todavía me falta en esta parte. Y entonces ando en esa función. Miren todas las pelusas que he recogido. Pero no de este pullover, sino de otras ropas negras que también se las he quitado. Lo enciendes ahí y ya. Les iba a enseñar que por este overall fue que yo estuve comprando la maquinita de las pelusas. ¿Se recuerdan? Que yo les dije, tengo un overall que hace años que lo tengo. Bueno, desde que estoy aquí en Eslovenia, lo tengo y no lo he podido usar más porque se me llenó de pelusas. Bueno, fue por este que yo lo estuve comprando. Este es parecido a moradito. Lo que este sí es para frío porque tiene la tela súper gordísima. Entonces miren la diferencia. Este aquí lleno de pelusas y este es la parte que ya yo le he limpiado. ¿Vieron la diferencia? Y señores, lo he lavado 1500 veces. Pero como se reprenden las pelusas. Entonces, nada. Así ando en modo quita pelusa. Así me quedé cabellos saliendo. Pero tú no fuiste a peinar para la escuela. Me gustaba así. ¿No? Me gustaba. No fuimos con autobús. ¿Hombre fueron con autobús? Estamos a la monta. ¿Me está la monta? ¿Y fueron con la montaña? Sí. ¿Y me gustó? Sí. Sí me estaba cansada caminando la montaña de arriba. Con agua. ¿Se te acabó el agua? Sí, y cogieron otro porque cogí a la maestra el jugo. Y comida. ¿Y por qué te sacaste el pelo con la cantidad de gatos voladores chupapanza que ella? Me gustó. ¿Por qué? Miren, mirenla, mirenla, mirenla. Ella viene toda desubicada. Mira, mira que salió la mesa. Ella se fue con mi mochilita porque hoy no había clase. Hoy no había excursión. Yo mía todos los días la mochila. Ah, sí. Mamá, yo tengo otra mila. Ah, sí, tienes otra mila. Oye, pero todos los días tú haces amiga. Mira, ¿qué cosa es eso? No. No sé. ¿Adivina qué cosa es? Barbe. No. De lo que pedimos. ¿Qué fue lo que tú pediste? La cama. No, lo que tú pediste. ¿A dónde? ¿Qué compramos? Ella no se acuerda porque eso fue a principios de septiembre. Enchain. Peiné. Enchain. ¿Fue lo que tú pediste? Las felpas y todo el muñequito. ¿No te acuerdas? No. Bueno, vamos a abrirla ahora. Sí, y después nos vamos un rato al parque. Sí. Ya te vamos a buscar la tijera. Vamos a abrir porque yo estaba loca porque ella llegara. Así que, ¡páquate con el chain! Eso es todo. Todos los accesorios para el pelo. Aquí tengo la cuchillita que también la estuve comprando enchain ya hace rato. Yo tuve que enviarla hoy con una mochilita mía porque las dos mochilas de ella, que son chiquitas y cateras para, que es para cuando ellos van así a estos lugares, está dentro del coche. Y por cierto, ya el coche se lo llevaron, ya se lo llevó, lo estuvo recogiendo el mecánico. Sí, porque fuimos y cantamos show de show de show de autobús. ¿Verdad? No importa, eso es para hacer. Ay, qué lindo, amor. ¡Qué lindo! ¿Te gusta? ¿Se lo puede querer yo así? No, no, no. Eso todavía, hermana. Ya ella quiere estrenar ya. Miren. El primer paquetico lo que trae. Hebrillitas. De arco iris, como le gusta a ella. Ay, qué lindo. Ok, empezamos con esta. Cuidado, recuerda las manos que tú vas, que pareces una cajetera por allá, cortando el aire. ¡Cerpa! Sin más serpitas. ¿Ya tiene qué? Por aquí serpitas, coloridas. Esta debe suave enseñarse a la familia. Espérate, espérate. Entonces, esto que ustedes ven aquí, son como unas hebillitas que cuando uno le hace trenza, se ponen, ¿no? En las trenzas. ¡Barbie! Espérate, princesa, espérate. Esos son los padres. Miren, vienen así. Estos son de arco iris. Esto es una... un par de aretes. Lo quiero hacer más rápido, que me gusta, que eso es todo lo que yo pedí, señorita. ¡Cerpa! De las que te busco a ti. No, no, no. Sí, ella las vio allí. No, no, no. Ella las vio allí. Ese es mío, señorita. Miren, traen como unas pelucitas para dentro. De coloridad. Estuve también pidiendo estas aretes de Barbie para mí, no para ella porque demasiado grande. Pero están lindísimas, lindísimas. Sí, señorita. Pero miren qué bellas. Sí, me gusta Barbie. Vamos a ponerla. No, no voy con eso que te corta. No, no me importa. ¡Ah! Este es el brillo de hadas. Miren eso, lo que tú estuviste escogiendo. Brillo de... ¡Ay, Dios mío! Y como suelta. Este es un brillo que ella quería. Que dice ella que para cuando llegue Navidad, no sé qué cosa, qué sé yo. Sí, es como un pingüino. Ajá. Y esto es para picar las liguitas estas así. Así no tengo que estar pasando trabajo a la hora de hacerle los peinados con liguitas y que no le parte el pelo, ¿no? Pero miren, es así. ¿Qué? ¡Masaje! A ver este. Vamos a ir poniendo por un lado, espérame. Este es un cepillo masajeador. Masajeador. También, pero vas a ver la mía. Esa es silicona, es súper buena. ¿Puede yo a probarlo? ¿Qué es eso? Miren, es así. Y por aquí le echas el producto. Lo que tú quieras, shampoo, lo que tú deseas. Te masajeas ahí. Este se lo compré a Lercia. Porque ya tengo otro, pero es un poquito más duro. Entonces le estuve poniendo este, que es más suavecito. ¿Esto es una serpa para ti? No, para mí no. Esa es toda para ti. Bueno, para mí también. Porque yo también me voy a ser varios peinados. Y estos. Estos son los huevos de serpa. Miren qué bonitos. Traen lazitas, perlitas y todo. ¡No, no, no, no! ¡Y, qué lindo! ¿Esto es para que te escondiste? ¿También está? Y estos son un huevo de serpa en forma de ranitas. Miren qué lindo. ¡Sí, qué lindo! Quiero decirles que superaron mis expectativas. Yo pensaba que iban a ser un poco feitas, pero no. Están súper lindísimos. Y estiran bastante. Señorita, no me los coges, señorita. Este es mío. Bueno, son un huevo de guantes. Viene así. Están bastante buenos. Pensaba que era chiquito, pero no. Y el dejo no te sucia todo aquí. Súper, súper bueno, señores. Ahora yo hablo. Eso lo pedí a Change. Es para mí porque eso es como mariposa que lo enseña ahora. Estas son chiquiticas. Enséñaselo ahí a las tías habituales. Mira, está chiquitica. Y mira cómo se ve. Lo puedes hacerlo así. A ver. Y después pone aquí. Mira, en colera. Que posiblemente ponga todo aquí adentro. Eso es para ti. Pero debemos guardar todo primero. Sí. Eso es para ti. Eso es para ti. Ah, estuve pidiendo estos moños que son, que es natural. Espérate, princesa. Yo no voy a parar. Eso me gusta. Miren, es así. Eso es para ti. Traen dos y cuestan súper baratos. Es de pelo natural. Nada sintético, nada. Es de pelo natural. Y nada de los zapatos. Que me, que me, que me molan. La princesa fue quitarse los zapatos. Miren. También estuve pidiéndole esto que es para, les digo, para hacer trencitas. Son como unas hebillitas así. Unos ganchitos, ¿no? A ver. Te lo pones ahí. Están súper chulos. Y mira. Me encanta el color. Mira como si, aunque yo. Quiero decirle que estas cositas no costaban. No llegaban ni a un euro. Y me lo pones. Por eso le digo que la mejor opción que pude haber es que fue ese pedito. Espera, vamos a abrir esto. Estuve también pidiendo esto. Vamos a ver qué cosa es. Ah, qué cosa es. Ay, son lazos. Hay dos. Sí, porque traen dos. Miren qué belleza. Ah, eso es cuando yo le llevo las colopitas para mí. Miren, es una felpita. ¿Y eso para aquí? Es de satín, por cierto. Súper bueno. A ver. Súper lindo. Aquí uno. Ah, estuve pidiendo un paquete de maya. Que esto es lo mismo, que es para hacerse torniquete, que para usar abajo las pelucas. Y a mí me gusta más esta porque traza. Pira más el pelo, ¿no? Estos son huequitos de gorro. Que es para hacerse los... Los masajes capilares, ¿no? Miren. Bueno, me va a ir en cabello, me gusta esto. Es así, red, verde, rosadito y estación. No, no se lo entregas a cogerlo. Que yo después, yo le voy a ver el paro que me va en el cabello. Y por cierto, esto me lo recomendó Shane. Ni sabía que en Shane vendían lentes de contacto. Lentes de colores, mejor dicho. Esto no es para mí. No, eso es para mí. Para... Esto me costó como dos euros y pico, señores. Miren, le estuve comprando de este color. Así que vamos a estar probando, mi amor. Para ponernos los ojos claros. Miren, es así. Viene ella también con esto. ¿Puedo ver? Ajá. Lo sabe. Wow, qué lindo. Ah, otro paquete más de pellizquitos de mariposas. Del mismo que les enseñó anteriormente a Lercia. Y estos son como otros pellizquitos más, pero son así en forma redonda, ¿no? Que es para las trenzas. También le estuve pidiendo esto para las trenzas. Que es lo mismo que les había enseñado anteriormente, pero de formita de arcoiris. Pero estos tienen otra forma. ¿Puedo tocarlos uno? Miren, tiene la formita así de florecita. De corazón. ¿Puedo coger esta? Les digo, está lindísima, lindísima. Esta es una cereza. Próximo paquete. Es para mí. ¡Oh, manga! ¡Eso es lindo! Esos que yo pedí son pellizcos y yo los cogí para, ay, piña, fresa. Ahí vamos a abrirlos rápido. Miren, son así, son amiguitas. También. Estos son en forma de cuadritos y estos son en forma de frutitas. Fresa, naranja, piña. ¿Cuándo las más chicas? Estuve también pidiendo esto que es un pañuelo. Porque ahora viene el invierno y me encanta usar pañuelos en la cabeza. Bueno, no mucho, pero de vez en cuando algunos peinaditos de esos. Bien tocados. Miren qué lindo. Este color está precioso. Y tiene una tela de satín divina. Es como para hacerlo así. Hello, baby. ¿Para dónde vamos? ¿Vamos para un mambo o vamos para un mambo? Estuve también pidiendo este. Viene así. Son como hebillas por atrás. Están de las más bonitas. Estas son felpas y tiene rosado, rumena. Un recato y poquito. Miren, son así. Me encantaron. Estas son un poquito más bonitas. Están por aquí más guantes. Estuve creo que pidiendo dos o tres. Más, no, no. Ah, miren. Otro más. Estuve pidiendo tres. ¿Por qué? Entonces, también estuve pidiendo guantes de tela. Porque los que compré una vez en las farmacias, señores, están súper carísimos. Casi seis euros. Y en chain me costaba un euro, pero con el descuento me vino costando casi sesenta y pico de centavos, ¿no? Y miren, es el mismo. El mismitico que yo estuve comprando en las farmacias. De este estuve comprando como tres o cuatro paquetes para tener bastante. Porque como yo limpio seguido, entonces los voy lavando y voy utilizando otros. Por aquí, otro paquete más de serpitas. Miren qué bonito. Este es como un osito. No, es como un puerquito. Este lo estuve comprando para ponerle a ustedes en el trípode. Y no tener que estar cada cinco minutos. Toca teléfono, no toca. Y a veces les quiero compartir con una receta. Y para mí es más fácil tener el telepumado. ¿Qué bonito está? ¿Puedo ver? ¡Qué lindo! Están bellas, bellas. Están estos huequitos de billita. Que son también para las trenzas. De este estuve pidiendo como dos o tres paquetes también. Ah, miren. Estas también son para las trenzas en forma de corazones. Estuve pidiendo también estas huequitas de varias formas. La verdad que me encanta. Les digo, superó mi expectativa, Shane, esta vez. Con el tema de los accesorios para el pelo. Me quedé sin hablar. Sin palabras. Miren, estas son huequitas de forma así con... Panda. Panda. Miren qué bonitas. Y son bastante fuertes. Se ven súper, súper fuertes. Por aquí otros huevos más de serpa. De panda. Por aquí otro paquete más de billita. Pero es el mismo modelito de la supa, solo que cambia el color. Porque estuve pidiendo un paquete en amarillo y estas rosadas. Ustedes saben que a ellas les encanta el gozado. Miren, trae dos paquetes. Ahí están los paquetes. Están los más chulitos. Por aquí estos tic-tac de forma de estrellita. Que tienen brillitos y todo. Están los más lindos. Estrellas. Más pellizquitos. Esta estuve comprando para guardar los lentes. Porque está en oferta como en 50 centavos. Y miren qué bonito está. Qué chulo. Ya viene con la pinza, los pomitos. Esto pues si uno de momento va a viajar, que sea algo rápido y furioso. ¿Estás contenta con todas las cosas? Para el pelo. Ahora sí, candela. A modelar. Estuve comprando un paquete de billas. Tanto para la lencia como para mí. Ese es el mismo paquete. Sí. Porque yo estuve comprando una vez, pero que traían dos. Uno color hueso y uno en negro. Y esta vez lo estuve cogiendo de estos colores. Más gorro para las pelucas. Más hebillitas de estas para las trenzas. Este paquete de tic tac. De todos los colores. Les digo, está súper bueno todo lo que estuve pidiendo para el pelo de ella. Ah, este también es para guardar los lentes. Porque estuve pidiendo dos paquetes de lentes. Este paquete de lentes es de color como un color café, pero más claro. Y le estuve pidiendo un reloj digital. ¿Digital? Sí. Digital, porque está digital y analógico, ¿no? Que este es el que sale los numeritos para que ella aprenda a decir la hora, ¿no? Entonces, como ella recién ahora empieza con el tema del aprendizaje. Y yo sé que una de las cosas que le van a pedir a que ella aprenda es a saber el reloj, ¿no? Entonces, nada. ¿Cómo se abre? Esto me estuvo costando como un euro y pico, señores. Este reloj. Espero que realmente funcione como se muestra allí, ¿no? Se ve un poco. Pero me encantó, me encantó. Pensaba que era chiquitico, pero es bastante grande para ella. Miren, es así. Y así nuestra princesa aprende a decir qué hora es. ¿En qué hora estamos? Cinco a las nueve. Por aquí más hebillitas y por aquí más hebillitas. ¡Ah, mira! Y más guantes de tela. Mira que no se soñó. Sí, acabó lo que se da. ¿Qué cantidad de cosas? ¡Ole, aburrido! Pero bueno, me encantó todo porque, como les digo, esto era la escuela, ¿no? ¡Ay, espérense que todavía hay algo aquí! ¿Qué es esto? Esto es un pulcito. Que ella lo estuvo pidiendo, miren, ni me acordaba. Es así. ¡Ah! Loret no tiene esto. Ella lo escogió porque la mejor amiguita de ella también tiene un huevo de esto. Entonces, imagínense ustedes. Esto cuando sale el día y esto cuando sale... La noche. La noche. ¡Ay, mira! Ni me había... Ni me había... La princesita es inteligente. Ni me había entrado por la mente de esa parte. Mira, puede ser que sí. Que la parte del unicornio es cuando sea de día. Y la parte del astronauta es cuando sea de noche. ¿Sí? Dile a Marco que te lo programe. La parte más mala de la historia es esta. La recogedera. Nada. Ustedes me dicen ahí si les pareció bastante bueno todo lo que estuve pidiendo. De accesorios para el pelo en Chango. Porque les digo. Esto no llegó ni a 60 euros. Y miren todo lo que estuve comprando. Porque el reloj también salió como un euro y pico. Les digo. Yo cogí todo en descuento porque hay a veces que sale... Como... Venta flash. Que es cuando empiezan a hacer todo descuento. Entonces ahí yo empiezo a buscar todo lo que sea para el pelo. Lo que sea para no se quemar. Y así. Y así es como yo ahorro bastante. Más los puntos. Más todo acumulado. Cuéntame. Ahí es donde ella emocionada con su reloj. ¿Te gustó? Sí. Y mira. Ahora cuando es la papá te lo suele enseñar. Mira. Eso carga. ¿Cómo se carga? Ay sí. ¿Cómo se carga? Yo pienso que tenga... Ah, con pila. ¿Verdad? Les cuento que ahí empezó... La princesita. Ella desde que llega, señores. Es un perico. Pero sin parar. Es ahí autoseguido. Te salta de un cuento a otro. Y yo sí. Sí. Y si yo no les respondo me dicen. ¿Me estás escuchando? Claro que sí muchacha. ¿Cómo que no? Nada. Ya estuve organizando todo. Así se los enseño. De momento. Como rápido. ¿No? Entonces. Yo creo que para mí hubiera sido mejor enseñárselo así. Que no enseñárselo. Enseñarle a Jaúl con ella. Porque hubiera sido más rápido. Así que no sé ni cuánto tiempo se demore. El video de la enseñadera de las cosas. Pero en caso de que sea muy largo. Posiblemente escoja este clip. Que les voy a mostrar ahora. O el anterior. Como quiera que sea. Se van los dos. O uno. No sé. Vamos a ver cuando vaya a editar. Porque tampoco no quiero que se hagan los vlogs tan largos. Y para mostrar dos o tres cosas. Aunque no son dos o tres cosas. ¿No? Pero bueno. Así es como estuve organizándolo todo. Todo. Porque también tengo que tirar fotos. Para coger puntos. Y seguir acumulando. Y después de todo. Yo me pongo a pensar. Y digo. Pero señores. Esto parece una pintada. Parece que estoy vendiendo asesorios del pelo. Pero sí me encantó. Y cuando veo esas cosas así señores. Solamente me viene a la mente a Cuba. No es fácil. Miren a donde cayó la princesita. Se ve que las montañas le sacó el kilo. Porque ella te lo dijo. Hay que llevarla al parque. Si no la llevas al parque. Para ella no es suficiente gastar energía. Aquí Ander te invita a ustedes a en un modo cocinadero. Por aquí tienen un sofrito de chicharrones. Ah no. Esto es panceta ¿no? Panceta. Panceta de cebolla. Y cebolla. Y hay chicharrones que no se vea cuanto te gusta. Más de eso meto tú tú y dos. Aquí hay chicharrones. Papas. Y papas. Que le va a estar haciendo. Que da sabor de pimienta. Tremendo tiroteo que tiene este envite. ¿Es esto? Y ese es pulverdad. Si es limpia madre de trabajo ¿no? Como aquí el otro. Si está limpia porque yo lo lavé ayer. Ni me había dado cuenta. Pero bueno. Ahí anda él en su cocinadera. Que va a ser un purecito. Papas con cebolla. Y acompañado de las salchichas que les había enseñado. Que les había puesto a descongelar. Ahora si. Ahora mismo estuve probando esto señores. Divino pero divino. Ahora si ya no paso más trabajo en quitarle esto a la princesa. Porque la verdad que. Aunque uno no cree. Crea que no. Pero. Esto es a la pelo. Y por cierto. Se me estuvo. Botando un poco de polvo de hada. Óyeme señores. Ese polvo de hada. Brilla más que mi vida. Más que mi vida. Brilla ese polvo de hada. Buen provecho por aquí. ¿Cómo se ve esto señores? Díganme. 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 Candela. Ya estamos ya en pista. Me puse los areticos de Shane. Por si mañana me voy para otro lado. O que me quitan los bailados. Entonces miren. Así me voy. Vestida. Sencilla. Y bella. Me estuve. Pasando un poco las tenazas. Y nos fuimos. Vamos a un momentito supernova. Que. Ya les había dicho que se rompió la fuente de ensalada. Y entonces también quiero ver a donde he hecho las cositas de Alicia del pelo. Miren como está el viento. Está soplando el mono. Como ya por aquí la temperatura ya se está poniendo en presencia de otoño. Me gusta como me quedan los aretos. Uf. Miren que bonito quedó la acera. Se recuerdan que estaba en construcción todo el verano. Supernova. Bueno estamos ahora mismo en Kik. Que estoy mirando. Porque también quiero comprar una cesta. Para echar las cosas de limpieza. Para cuando voy a trabajar. Llevarlas. Porque siempre me hace falta de un lugar a otro. Y. Y paso mucho trabajo. Lo estoy buscando. Bueno y estoy mirando también. A la ensalada. Me gusta. Esa tipo de pedagogía. Esa. Está como que extraña. Que no se rompe ya. Ya miren como están poniendo las cosas de navidad. Es increíble. Como se adelantan. Y por aquí. De color rosado. También para navidad. Que donde está esto. Esa es para una picadera. O para una salsa. Y en blanco y negro. Hay para todos los gustos. Así es más o menos lo que quiero yo. Para llevar las cosas de limpieza. Cuando voy a trabajar. Pero este como que lo veo muy grande. Bueno. No está grande. Está más o menos. Son bonitos los abrigos estos. ¿Qué me llamo? Un 7 de oro. Ah. Si es este modelo. Si ese es cualquier modelo. Miren que bonito está ese. Recién todas las cosas pequeñitas. El pelo y todo. Y de brillo brillo. Como le gusta a ella. Ese como se pone. Ese me gusta. Ese lo voy a coger. ¿Puede ese? Ah no si ese solo ese. Ah no. Vamos a ver si ese. Ahora mismo estamos en la tiendecita de Teddy. Y bueno ahora se nos vamos. Porque ya casi va a cerrar la tienda. Señores como hay cosas de navidad. De Halloween. Ya andan a Pululu. Super adelantadísimo con las estaciones del año. Por eso es que el tiempo se va rápido. Porque es que adelantan todo. Si está bueno para usar dentro de la casa. Ya porque dentro de la casa. Cuando hay mucha fría. Tienes ese azul. A los 50 está bueno. Si pero es en I. ¿Ves? Si pero. Ah bueno si. Para Marco está bueno. ¿Ves? No, no. Esa cantidad de trapo encima. Tu sabes que yo no uso ropa ni. Encima cuando hay mucha fría. Es una de mi enero así. Uh-huh. O ese. ¿Ves? Si está bueno que ese. Este dentro de una vela. Una vela. ¿Vean que es el vela? Si a Lensia viene. Seguro que le gusta más ese. El último que cogiste. ¿En cuánto están? Ah en 17. Para el trabajo. Ya estamos aquí nuevamente en el penthouse. Voy a estar limpiando. El contenedor este. Con este limpiador. Para poder echar todas las cositas. Miren que bonito quedó todo. Ahí organizado. Me encantó. Nada más que es abrir. Pum. Coger lo que uno necesite. Y con la misma cerral. Y así. ¿Vieron? Súper práctico. La cajita. Y yo por aquí. Voy a estar despidiendo el vlog. Espero que les haya gustado. Que hayan pasado un bonito vlog junto con nosotros. Pero bueno. Este es lo que hay. Recuerden siempre que lo que yo les grabo. Se lo grabo de bonos. Así que. Chirin, chiran. Si acabo lo que se da. Porque esta que está aquí. Está liquidada. Un beso para todas y para todos. Y recuerden siempre que se les quiere un montonazo. Estoy mirando para allá. Porque la princesa está dando el sí. Se está como que media despertando. Nada. Nos vemos en un próximo vlog. Y un besazo nuevamente para todas y todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!